Vamos a tener la capacitación. Ahí viene el momento de gloria. ¡Me voy a subir a esto! ¡Holi, holi, holi! Soy Didi, bienvenidos a otro vlog. Son las 8 y 20 de la mañana. Sé que no suena como muy tarde o muy temprano, pero soy con mucho sueño porque es algo. Y estas horas solo no suelen despertarse los sábados. Estoy en la camioneta del buen Carlos. Y acá está Ernesto. Te saludo. Te saludo a la gente. Aloha. Y nos estamos yendo a Paracas. Ya hemos oficialmente llegado. Y ahorita, bueno, me voy a cambiar porque no estoy con el atuendo adecuado para la situación. Y en un momentito empezamos con la capacitación de GoPro. Vamos a tener la capacitación. Ahí están todos los chicos. Y viene esa cara coqueta. ¡Esa cara coqueta! Ahí está el dale. Y bueno, ¿a qué me voy a sentar yo? Ahí está Rabbit. A la P. Acabamos de ver todo lo de la cámara y está alucinante. Está alucinante. Y ahorita nos van a entregar la cámara y yo no puedo entregar. ¡Vamos a ver la hero 7! No, porque hero 7 black. Ahí viene el momento de Gloria. Miren esta maravilla, pues. Estos son algunos de los features nuevos que tienen. ¡Yo quiero probar esta maravilla! la gloria me encanta bien, ya ahora si oficialmente ya tengo acá mi camarita la estoy instalando y ahora vamos a cambiar oficialmente a la cámara de gopro así que a partir de ahora todo va a ser grabado con la gopro vamos para allá mamá, 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 yo quiero no, yo no quiero ay, verdad, mis sandalias me tengo que sacar esto me encanta cuando corro y al viento bajo mi pelo no, 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 no ¡Gracias por ver! Ahora, a las dunas. Y ahora vamos a ir a las dunas. ¿Nos van a engreir un poquito o qué? Ahora nos han traído un sitio. ¿Verdad? ¡Nos van a engreir! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos comiendo con nuestro chanchito Ya estoy comiendo lleno Ya estoy comiendo lleno Que si yo subí en este día súper rico con GoPro Todo el resto el video lo he grabado con la GoPro Hero 7 Para que vean una idea del sonido La calidad de imagen es todo Muy recomendable chicos Así que vayan a chequearla porque la encuentran también en White Silver Y esta es la Black Si te gustó el video no te olvides de darle un súper mega super like Y también te olvides de suscribirte a este canal y a mi canal principal Haciendo click a yo repito Les mandamos muchas besos, muchos abrazos Y hasta un siguiente vlog ¡Bye! ¡Bye! ¡Una, dos, tres! ¡Hora del costado!